Hola, soy María Pajila Vaca, periodista del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Los invito a conversar con destacados investigadores internacionales en temas de relevancia actual. Bienvenidos a Más Ciencia, conectados con el mundo. El océano representa alrededor del 71% de la superficie del planeta y es el 99% de la biosfera, es decir, es del espacio donde se desarrollan los seres vivos. Gracias a la presencia del fitoplancton, los océanos producen entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera cada año. Además, los mares actúan como un importante sumidero de dióxido de carbono, lo que reduce considerablemente los niveles de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Lamentablemente, los altos niveles de contaminación ya han afectado a más de 800 especies marinas y, según ha advertido el secretario general de Naciones Unidas, la situación de los océanos nunca ha sido tan peligrosa como ahora. Para hablar de la situación de los ecosistemas marinos, estamos con José Carlos Baez, investigador del Instituto Español de Oceanografía. Muchas gracias Maripaz por la invitación a Más Ciencia. Es para mí un placer poder estar aquí hoy con vosotros y hablar de ciencia. ¿Cómo se realiza actualmente la monitorización de las especies en las que trabaja? ¿Y cómo se han visto afectadas en temas de conservación en el último tiempo? Yo trabajo con megafonas marinas, es decir, cetáceos, tiburones pelásticos y tortugas marinas, fundamentalmente. El seguimiento que hacemos de estas especies es caro, es caro porque implican un marcado vía satélite, se marcan los individuos y hacemos un seguimiento vía satélite. Sin embargo, también, para aparatar costos y que sea una monitorización a largo plazo, usamos datos indirectos, como son los barramientos, los barramientos en costa o cómo pueden ser los avistamientos en el mar. Esto, tanto los barramientos como los avistamientos oportunistas que se realizan en el mar, me ayudan a tener, a largo plazo, una fotografía del estado de conservación de las poblaciones. ¿Cómo es el estado de conservación de estas poblaciones, de estos animales en el Mediterráneo? Pues, depende del grupo. Por ejemplo, los tiburones pelágicos sí que es verdad que hemos visto en los últimos años un fuerte declive de sus poblaciones y actualmente los profesionales estamos muy preocupados por su conservación en el Mediterráneo. También hemos visto como decaían especies como la foca monge en el Mediterráneo, que prácticamente se encamina a su extinción, por desgracia. Sin embargo, los cetáceos sí que hemos podido observar que, a pesar de que hace escasas décadas estaban en grave peligro sus poblaciones o cetáceos y también la tortuga boba, por ejemplo, actualmente sí que gracias a los esfuerzos que se han realizado de conservación en el Mediterráneo, han mejorado su estado, sus poblaciones. No podemos hablar de un estatus de unas poblaciones como podrían ser totalmente fuera de peligro. Hay que seguir manteniendo este esfuerzo continuado para su conservación, seguir modernizando sus poblaciones, pero sí que es verdad que no preocupan menos. En el caso de las aves marinas también hay que hablar por especies. Es verdad que hay especies como la gavioteta de adubín, que gracias a ese esfuerzo de conservación ha salido de la zona roja de sus poblaciones, pero otras, por ejemplo, como la pared de la balear, sí que hemos visto como ha disminuido sus poblaciones de forma dramática en los últimos años. En una columna señaló, parafraseando una de las frases más célebres de John Fitzgerald Kennedy, no te preguntes qué pueden hacer los océanos por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por los océanos y ¿qué podemos hacer todos por los océanos? Gracias por la pregunta que me ha gustado, muchas gracias. ¿Qué puedo hacer yo por los océanos? Reducir la huella de carbono, reducir el impacto individual en la naturaleza. Dicho de otra manera, de una forma que todo el mundo nos entienda, la regla de las tres R, reducir el consumo, reutilizar y reciclar. ¿A qué me refiero con reducir el consumo? Cuando nuestros padres eran jóvenes, podían soñar, soñar con que nuestros abuelos le dejaran en herencia su reloj. El reloj de mi abuelo era un reloj, una pieza única. Hoy por hoy, todos tenemos un teléfono inteligente, un smartphone en el bolsillo. Mi hijo no va a querer mi smartphone en un futuro. Para él es una cosa desechable y, sin embargo, a lo que es el valor, el valor del producto, podría ser más o menos similar. Hay teléfonos móviles realmente caros y, sin embargo, independientemente de su precio, nadie aspira que dentro de dos o tres años, le dé el teléfono de alguien. Además, estamos en un sistema donde las grandes marcas hacen la obscenciencia programada, es decir, la desactivación, la la perdurabilidad de ese producto es baja. Por tanto, hay que intentar reducir el máximo posible ese consumo. Reducir lo máximo posible el comprar distintos teléfonos móviles de distintas marcas y aguantar el aparato hasta que realmente haga falta cambiarlo. Después, reusar. Bueno, yo si tengo realmente una taza que se me ha roto, o bueno, se me ha cascado un poquito, en lugar de tirarla, puedo reusarla como si fuera un lapicero o puedo hacer un adorno o puedo hacer una pequeña maceta. En eso consiste reusar, o sea, darle otro tipo de vida, darle otro uso. Si yo tengo un cargador de un teléfono móvil, no me deshago de él si me cambio de aparato. Lo que intento es tenerlo por si otro día me hace falta para darle electricidad a otro aparato, que me ha sucedido a mí. Un juguete de mi hija al final necesitó del cable de un teléfono móvil antiguo. Y funcionaba. Hay que darle otro uso a los productos que tenemos. Y por último, reciclar. Eso es una... Está bastante extendido, afortunadamente. Sin embargo, todavía nos cuesta reciclar determinadas cosas. Y todo tiene que estar reciclado. Manteniendo esta regla, podríamos reducir nuestra huella. Y con eso ayudamos a los océanos. Existe una interacción atmósfera-océano que regula el clima del planeta. Este desajuste en el balance energético de la Tierra conlleva un cambio del clima a nivel global y el incremento de la temperatura superficial del mar. ¿Cómo se verá afectada la vida de los océanos? ¿Qué proyecciones existen? La respuesta es compleja, porque en realidad hay una gran incertidumbre en los modelos. Y depende también de la configuración de la zona, las costas. Sin embargo, hay tres cuestiones que sí tenemos reales. Lo que tenemos claro es que va a haber un incremento de la temperatura superficial del mar, una acidificación del mar. El agua marina se va a volver cada vez más, un poquito más ácida. Y ahí va a haber una pérdida de oxígeno en las capas superficiales fundamentalmente de los océanos. El incremento de la temperatura del mar lo que va a conllevar sobre todo es a un cambio en la configuración de especies. Hay especies que son más de ambiente más cálidos que se van a migrar a otras zonas. Por lo tanto, vamos a observar grandes migraciones de especies y sobre todo lo que son especies foráneas, invasoras, que se van a poder adaptar a otras áreas. La pérdida de la acidificación de los océanos va a conllevar también un deterioro o una pérdida para los organismos que son más sensibles, como por ejemplo los molucos, los corales y también las larvas de peces. Las larvas de peces han descubierto que son muy sensibles a la acidificación y pueden disminuir su supervivencia. Que le puede afectar también para alcanzar esa fase de recluta en la pesquería. Por tanto, puede ser incluso nocivo para nosotros, en la productividad del mar. Y por último, lo que es la pérdida de oxígeno, la primera escapada superficial, eso sobre todo. Imagínense el ser humano cuando está a nivel del mar, que respira digamos una cantidad de oxígeno normal, cuando asciende en altitud, me refiero al hombre, nota que hay menos oxígeno en la altitud y sin embargo los esfuerzos físicos les cuesta más. Les cuesta más respirar y les cuesta más realizar ese esfuerzo físico. Pues prácticamente a los peces les va a suceder lo mismo. Entonces, es lo mismo ese caso, ese ejemplo, trasladado a los peces. Por tanto, estos fenómenos, estos cambios en la configuración de la relación atmosfera-oceano, lo que va a continuar sobre todo son cambios en el ecosistema. Cambios que pueden ser profundos y de gran calado. Muchas gracias José Carlos por tu tiempo y dedicación por proteger nuestros ecosistemas. Me despido de vosotros, muchas gracias por vuestra atención y por esta invitación a más ciencia. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos significa proteger nuestro propio futuro y el de nuestros hijos. Tenemos que ser capaces de responder a la crisis climática, la presencia de plásticos y otras actividades humanas que están afectando críticamente la vida en los océanos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Ciencias y un bajo Chile en Twitter e Instagram y Chile Ciencias en Facebook. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Quedan cordialmente invitados a un nuevo capítulo de Más Ciencias, Conectados con el Mundo, porque la investigación es la respuesta del futuro. Hasta pronto. Muchas gracias.